1.824 hectáreas de cultivo fueron afectadas en los últimos días en la provincia de Chimborazo por la caída de ceniza del volcán Zangay. Asimismo, unos 6.000 productores de ganado también fueron afectados por la ceniza. Y es que el volcán Zangay generó 122 explosiones en un solo día, elevando columnas de ceniza hasta 2 kilómetros por sobre la cumbre. Esta información fue confirmada en Macas por el responsable de monitoreo del Servicio de Gestión de Riesgos. Desde la semana anterior, producto del proceso eructivo que ya lleva el volcán Zangay desde 2019, pues este viene generando columnas de gas de ceniza que están generalmente dirigidas con orientación al occidente, al suroccidente, al nerooccidente del volcán como tal, afectando a algunas provincias. En este caso, pues la más afectada es la provincia del Chimborazo con sus diferentes cantones, parroquias y comunidades en donde se han generado varios efectos, como es el tema de afectación a cultivos, a animales, a los forrajes para alimentación, a caída de ceniza en varios sectores, en varias parroquias y varias comunidades. Entonces, sí ha existido, hay un número, un promedio bastante alto sobre el tema de afectación de cultivos animales, de granja principalmente, en donde ya las autoridades correspondientes, tanto de las provincias hermanas, del Servicio Nacional, el Ministerio de Agricultura, todos aquellos que conforman el Sistema Nacional descentralizado de gestión de riesgos, pues se encuentran ya activos, se encuentran trabajando, levantando la información correspondiente, realizando las acciones correspondientes en cuanto a lo que es la entrega de asistencia humanitaria, la entrega de kits de volcán que constan de gafas, bufandas, mascarillas para que la gente se proteja. De igual manera, se viene generando todo el tema del trabajo de capacitación y fortalecimiento de conocimientos de las comunidades en qué hacer en el antes, durante y después en la caída de ceniza. De igual manera, los institutos técnicos científicos se encuentran monitoreando, así como el Servicio Nacional de Gestión de Ríos de Emergencia se encuentran monitoreando en qué sectores no más cae el tema de la ceniza con los puntos focares que se encuentran activos. Aunque este martes 8 de noviembre por la mañana se informaba de nuevas erupciones con ceniza, no se había reportado su caída en poblaciones pertenecientes a nuestra provincia de Morona, Santiago, agregó... Acá en la provincia de Morona, Santiago, ventajosamente no hemos tenido hasta el momento reportes sobre el tema de la caída de ceniza, ¿no? El día de hoy se emitió un boletín por parte del geofísico, en donde desde las 3.30 de la mañana se encuentra el volcán Sangay realizando una expulsión de una columna de gas de ceniza de aproximadamente 870 metros sobre el nivel del cráter, con dirección noroccidente, ¿no? Y que ahí existía la posibilidad de tener presencia de caída de ceniza en la provincia de Chimborazo y en la provincia de Morona, Santiago. Nosotros como Servicio Nacional, a través de la Unidad de Monitoreo de Eventos Adversos, hemos realizado el monitoreo constante con nuestros puntos fojales, que son jefes de entidades políticos, UPCs, ¿no es cierto?, que se encuentran asentados en las diferentes parroquias y localidades, principalmente en las que podrían ser afectadas, y hemos consultado con ellos si es que existe algún tipo de novedad o si existe presencia de caída de ceniza. Y hasta el momento no hemos tenido ningún reporte. Sin embargo, es importante solicitar si es que alguna persona, algún ciudadano, tiene conocimiento o observa que en su techo o en las hojas de las plantas, pues existe un material grisáceo muy fino, es muy probable que sea ceniza volcánica, pues que lo reporten a través de la línea única que es el ECU 911, para nosotros poder registrar esta novedad y poder transmitir al Instituto Técnico Científico, que es el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, para que ellos hagan el reporte y puedan también tener en cuenta que en la provincia se encuentra también con el tema de la caída de ceniza. Hay un monitoreo constante de la actividad volcánica del Volcán Sangay, expresó. Pues el geofísico se encuentra emitiendo los boletines constantemente, hay que recordar que el Volcán Sangay viene desde el año 2019 realizando el tema de, viene, perdón, viene con el inicio del proceso eructivo que se ha mantenido durante todos estos años, ha tenido sus altibajos en estos últimos meses, ha tenido una emanación mucho más constante de lo que es material, material, principalmente en lo que son columnas de gas de ceniza, así como también el tema del descenso de material incandescente por el franco sur oriental y por el franco norte, generando las áreas primarias y secundarias, ¿no? Entonces eso hay que tener bastante en cuenta. Sí, el geofísico se encuentra monitoreando constantemente, al igual que el Servicio Nacional, a través de las cámaras del ECU 911, con los diferentes instrumentos que se encuentran ya instalados, el geofísico también tiene instalado una cámara acá en el sector de Guapula, tiene instalados otros instrumentos acá en el sector de Domono, con los cuales monitorean constantemente la actividad del Sangay, con la finalidad de poder tener una mayor cantidad de datos científicos que les puedan ayudar a seguir identificando cuál es el comportamiento del mismo. Recordó que sobre el Sangay ya se efectuó hace unas pocas semanas una simulación de erupción con supuestos efectos en nuestros cantones cercanos, como un ejercicio para estar preparados, y anticipó que el próximo año se podría organizar ya un simulacro. El Servicio Nacional fue quien organizó este proceso de simulación, en donde participaron las instituciones que conforman el sistema provincial descentralizado de gestión de riesgos, a la cabeza con el señor gobernador, el coordinador zonal 6 del Servicio Nacional, los representantes de los gobiernos locales que los consideramos para este ejercicio de simulación, que fueron el Cantón Morona, fue el Cantón Pablo VI, el Cantón Huamboya, el Cantón Palora. En el Cantón Pablo VI se activó también el COE, tuvo la presencia o liderazgo del señor alcalde, Lenin Verdugo allá, él activó el COE, nos conectamos a través de Zoom, para que podamos interactuar conjuntamente entre el COE provincial, que se activó en ese momento del ejercicio, y el COE cantonal de Pablo VI, quien participó de una manera muy activa, al contrario de los otros cantones. Sin embargo, evaluamos este tipo de ejercicios, que nos sirven para fortalecer las capacidades, tanto de las personas, tanto de las personas, que son autoridades como tal, así como también de los organismos de primera respuesta, que se encuentran asentados en cada uno de los cantones, para que sepan qué hacer durante, en el antes, durante y después de un evento peligroso, y en este caso que fue el tema de la erupción volcánica. Entonces, este evento se desarrolló el mes pasado, y como le indicaba, tuvo la participación de varias autoridades, en donde se les iba indicando cuáles podrían ser las posibles afectaciones, y ellos iban interactuando y participando, en el sentido de cómo cada una de las instituciones, y de acuerdo a la mesa técnica que se haya activado, pues establecían acciones y actividades, que podrían ejecutarse en el momento que se presente este evento, ¿no es cierto? Entonces, ahí ellos comenzaban a planificar cómo actuarían en este sentido, entonces la idea del Servicio Nacional es con esto, es fortalecer esas capacidades, primero con un ejercicio en mesa, que es la simulación, para posteriormente realizar ya un ejercicio de simulacro, que involucraría no solamente a las instituciones como tal, sino también involucrará la participación de la ciudadanía, entonces muy probablemente para el próximo año, dentro de la planificación del Servicio Nacional, a través de la Coordinación Zonal 6, pues se ejecutará este simulacro ya con la participación más activa, de autoridades, organismos de primera respuesta y ciudadanía en general. Miguel Alfonso Parra, ¡exprésate! Morona Santiago.